Quisiera que por fin te dieras cuenta que el cariño que tu buscas a tu lado siempre esta Pero sola te complicas la existencia, con amores que te enredas te utilizan y se van Quisiera figurar en tu solución y no estar viendo de lejos como vuelves a caer Gracias por ver el video